Allí esta un pez maribundo, por donde están unos buitres hay, míralo ahí esta otro A ver pa, lo tocó con la caña Mira pa, está toda inflada, tiene sobrepeso Hay ejemplares de peces muertos, en la laguna de Salinías, algo que pasó, hubo muchos peces muertos Pero no sabemos, no sabemos de qué, de qué es lo que pasó Un susto, y ahí esta otra Una garba Esas son las famosísimas carpas piojosas ¿Por qué piojosas? Porque se rastan mucho la cabeza Entonces por eso no estamos pescando, ¿qué es el chavalones? ¿Dónde? Ahí va, hijo de su Ya te aguitaste, ya no quieres robalear No, yo no quiero pescar ¿Por qué? No, déjate ir a la caña ¿Estás triste? Sí, muy triste ¿Y luego? No, pues Algo que tienes que decir, ¿qué pasó acá en la laguna de Salinías? Se contaminaron el agua en la laguna de Salinías, ¿qué pasó? Están en cuarentena los peces Están en su casa Nos esperamos aquí en el próximo, like para la segunda parte ¡Gracias! ¡Gracias!